La escuela de doctorado de la UPV ha celebrado su sexto encuentro de estudiantes, una cita en la que se da a conocer el contenido de las tesis de los doctorandos para fomentar la cooperación multidisciplinar. Además, desde este foro se persigue que adquieran competencias en comunicación científica a través de la presentación de sus propios trabajos de investigación. El doctorando, cuando ya es doctor, tiene que tomar autoconciencia de sus capacidades y una de sus capacidades es saber comunicar en un lenguaje entendible por la sociedad lo importante que es el trabajo que él sabe hacer y las capacidades que ha adquirido durante su formación doctoral. La conferencia de apertura ha sido impartida por Alexander Hasgal, quien ha hablado de la educación doctoral en Europa en la actualidad. Hay muchos desafíos en Europa. Por un lado, las economías están todavía más y más basadas en el conocimiento. Tenemos ahora los grandes desafíos, también cuestiones como el Big Data, pero también la sostenibilidad y muchos otros. Y por eso el doctorando, como una persona que ha tenido esa formación de investigación, está bastante bien preparado para esos desafíos. La jornada se ha completado con una mesa redonda sobre el valor del doctorado más allá del entorno académico, en la que ha habido representantes de diferentes sectores, como la empresa, la cultura o la Unión Europea.